Toda la República Mexicana nos escriben, muchas gracias por participar en la transmisión. Sosa que recibe de espalda, se acaba descargando en corto. Ramírez que puede ir hacia adelante, Vera que pedía el balón. Ahora sí Alvarado que hace marca, cuidado, libera adentro del área, Madrigal. Sosa, a puerta, otra vez Sosa de zurda, afuera. Le cayó la zurda de parte de Nico Sosa, le pegó así como venía. Y pasó cerca Kikín, casi el primero de gallo. Sí, de las pocas ocasiones que se ha animado Vera a ir al frente, normalmente está preocupado por marcar, saca o busca, busca muy bien a Madrigal, que es Corpuleto, le baja la pelota y después a dos tiempos. Primero buscó con derecha, le taparon y después buscó con izquierda Sosa.